¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Se ha cerrado el mercado de fichajes, para mí de una forma sobresaliente para el Real Valladolid. Se han firmado muchas salidas, también bastantes llegadas, justo además casi cuando estaba finalizando este mercado de fichajes apasionante, en el que yo creo que el Real Valladolid además ha salido bastante reforzado. Se unía primero Gonzalo Plata y luego a los pocos minutos se anunciaba también la incorporación de Diogo Queiroz, estuvimos supliendo la marcha de Bruno y el Real Valladolid tenía sí, además a su central Sergio León, ya es un jugador que conocemos un poco, pero tenía especial interés en grabar este vídeo sobre Diogo Queiroz. Porque claro, es un jugador para mí desconocido y tampoco he encontrado mucho de él en YouTube, así que bueno, pues vamos a reaccionar en directo lo poco que hay sobre este jugador y veremos si se puede asentar en la defensa del Real Valladolid. Bueno, pues aquí tenemos al bueno de Diogo Queiroz, a ver qué tal juegas Diogo, por favor, tenemos muchas esperanzas puestas en ti, si has llegado al Real Valladolid no tiene por qué ser casualidad, aviso ya de primeras que el vídeo va a ser bastante corto, me ha costado encontrar cosas sobre este jugador, pero bueno, un jugador para mí bastante desconocido, bastante desconocido y si vosotros lo conocíais, bueno, menos el amigo Miguel Ruiz, que si habéis seguido el espacio que hemos hecho en directo en Twitter, que lo conocía, que yo me he quedado flipando, pues bueno, pues habrá que ver, nos ha hablado muy bien de él, si habéis estado en el espacio de Twitter, ha dicho que puede ser una operación muy interesante para el Real Valladolid, pero hay que verlo jugar, claro, entonces habrá que ver cómo puede suplir también la marcha de Bruno, un Bruno que por fin ha visto puerta de salida hacia el Leganés, y oye, por lo que estamos viendo, pues oye, de momento bastante correcto, tampoco te voy a decir que sea Beckenbauer sacando el balón y demás, pero bueno, pues hay un pase largo, ya está, es que a mí estas recopilaciones de verdad me flipan, me flipan porque es real que me hacen una recopilación a mí de estas y parezco hasta buen jugador también, entonces ya sabéis que esto pues obviamente dista mucho luego de lo que vamos a ver de una temporada regular, o sea, pues luego esto al final pues son tres minutos de vídeo, cuatro minutos de vídeo, y claro, pues si en una temporada entera solo puedes sacar, o en varias temporadas enteras, por lo que estamos viendo, solo puedes sacar tres minutos de vídeo de un jugador, pues oye, pues habrá que ver, bueno, pues buena anticipación ahí, ante un pase que era un poco inesperado, parece que va bien cubriendo los espacios también, cayendo hacia los laterales, entonces bueno, yo creo que pues es una opción interesante, y obviamente pues yo después del mercado de fichajes que se ha marcado Fran Sánchez, confío en él a muerte, o sea, cero que decirle, si se ha fijado en este jugador, pues oye, tendrá que funcionar y además teniendo, como hemos comentado también en el vídeo de Gonzalo Plata, a Pacheta en el banquillo, pues oye, estos jóvenes talentos o talentos que pueden ser un poco más desconocidos, con un entrenador adecuado y con un motivador adecuado como es Pacheta, pues obviamente pueden dar diferentes resultados a lo que estamos acostumbrados en las diferentes y últimas temporadas que hemos vivido con el Real Valladolid. De momento, bueno, pues este pase me parece bastante bueno, pero no estoy viendo tampoco nada del otro mundo, bueno, pues a la hora de cortar ahí, muy buen corte, muy buen corte, de hecho creía que era el otro jugador al que sí que pasa el pase, aquí muy buena anticipación también, entonces, pues bueno, estamos viendo también que cae también para las bandas, central que cae para bandas, central que se anticipa, central que va bien de momento, por lo que estamos viendo, que ya os lo digo yo, que en tres minutos no se puede jugar, no se puede conocer a un jugador ni de coña, pero bueno, es mejor ver este vídeo que no ver nada y oye, pues de momento, pues es lo que hay. Y ya está, esto es de lo poquito que he logrado encontrar de Diogo Queiroz en tanto YouTube o que sean jugadas un poquito, pues actuales, entre comillas, pues el vídeo está subido en 2021, pues entiendo que tampoco está muy desfasado de tiempo. Por cierto, quiero preguntarte antes de nada, la pregunta de hoy no va a ser de este vídeo, por ejemplo, no va a ser de Diogo Queiroz, va a ser del mercado de fichajes de Real Valladolid. A ti, ¿qué sensación te ha dado el mercado de fichajes del Pucela? ¿Estás satisfecho? ¿No? ¿Qué opinas de las salidas? ¿Qué opinas de las llegadas? ¿Qué opinas del once que puede sacar Pacheta a partir de ahora? Como siempre, te leo en comentarios y si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale al like y nos vemos en el próximo. Chao, chao.